Y esto no son vatios de más si estás en el coche A mi hermano va a entrar en la actualización de las vagues y se ha acojonado Mañana os voy a retar todo, de veras, por la mañana Os voy a retar todo, comprar una batería, la llevas para casa Vais a recibir correo a todo el mundo Pero hombre, no te pongas el casco, que no hace falta No, no, lo voy a poner No, si no estoy hablando contigo, estoy hablando contigo Bueno, venga, suerte campeones, os dejo Venga, nos vemos Diego Me está preguntando Nos vemos ¿Ya habéis parado de pedelear vosotros? ¿Me escucháis bien el micro? Sí, sí, Feli Feli, ahí te he abandonado, pinche Sí, ahora ve a quién le sigo rebufo Alberto, búscate a Alberto Alberto Pégate al culo Alberto Vamos a ver, esto empieza en bajada Tú no la corres, ¿eh? ¿Y qué encuentras? ¿Es qué? ¿No la corres? No, la hice esta mañana, Ricardo Yo estoy saliente del trabajo Yo voy en coche por la autopista La hice esta mañana Buenas tardes Buenas tardes, Manu Voy a parar de pedelear Me he dicho que paraste antes Y así os he hecho caso, tío Tienes que estar parado ya Venga, que esto empieza ya Tento el cero, ¿eh? No da pedalear Vamos ¡Cajo! ¿Y es como estamos disparados, tío? Ahora vamos a regalar Una celotita Uno cacahuete, ¿eh? Y voy a ver, ojo Mira Feli lo tiene ahí en... ¿Puedes poner la pantalla del coche? Venga Franky, ya te veo que vienes aquí atrás... 32, ¿no? Sí Son bajadas a un descontrol, eh... Ya corta el grupo en bajadas... Venga Franky, ya te tengo detrás... ¡Dale, dale ahí si puedes! ¡Dale, dale ahí si puedes! ¡Oye! ¡Le ganó un 11%! ¡Lo siento! ¡Siete, ocho! ¡Aquí! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Franco? ¿Franco? Aprovecha que te espero, estamos bien en la caresa ya. Tranquilo, voy a hacer un tracete detrás. No te preocupes. Venga, tranquilo, que dos adelantan más que uno solo, ya verás como era pasando. No te preocupes. No te preocupes. ¡Ahhh! ¡Bien! Vale, no dejes de dar pedales, sigue que ahora te cojo yo Ahora dejes de perder dinero ¿De los dos muñecos arriba a Frankie? Si, si Vale ¿De tus muñeces? Mi실 me lo que me queda 운� crowd ¿ correr? ¿Qué son los duermos llegaron? ¡No, no! ¿Qué son los más verlos? ¡Tan tune both ears! ¿Seisan la arena? ¡Tanrán! ¡Ahí estáis! ¡ELLO! ¡Gracias! 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 ¡No metes este nabacio! ¡Tú sigues tu mismo, el verdad, Nel! ¡Gracias! 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 ¿Es que termine la creta? ¿No? ¡Nos crecemos la bajada! ¡Sí! ¡Vale! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes Miguel, muy buenas Tomasito, cogete una botellita de agua que te traigo fresquita y cerveza, no me traes cerveza, no porque no tengo brelata eso se abre con la escala venga Miguel, un menos 8 con la 4, que esto es gratis Javi, va muy bien, pero que vas solo? no, no, baja un ente, no, vale, vale no, no, yo solo Juan Diego Juan Diego Juan Diego te estás mirando, no? no, te estoy haciéndolo el 43 Juan Diego, Juan Diego ah, Juan Diego lo estás mirando, si No estás en su corte Juan Diego Juan Diego Yo me quedo en tierra de nadie el atrás no me coge por delante ya me saca el que no vea ¿y quién tiene más cerca? ¿por detrás o por delante? por detrás, lo tengo a 470 metros estoy bajando ahora y por delante lo tengo a a 800, creo no me voy a ir me dicen que de acuerdo alante ¡Gracias! 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 ¡Venga, Miguel! ¡Que ya lo agregamos! ¡Gracias! 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 5 kilómetros y medio desde el último piquito 6 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 kilómetros y medio desde el último piquito a por Javi voy 4 kilómetros a por Javi voy 6 kilómetros y medio desde el último piquito Javi, 500 vatios. Venga, venga, Tomás. Fuera de rat... ¡Hijoputa! Ahora lo tienes ahí, ya lo tienes ahí. Javi... ¡Hijoputa! ¡Tus muertos! Javi... Mira, mira, me han dado nadie. ¡Mira, mira! ¡El Tomás! ¡Mira, Javi! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Jajaja. 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 ¡Jajaja. kilómetro 100 el siguiente salvamos ya me he atagado, yo lo he atagado del siglo, no he atagado no, no, hoy te has atagado, Javi estoy en barnet, estoy en barnet ¿y buscando una loca? hija de puta eso es lo que tienes tú ahí que es grande que es grande uy bueno por mi parte bien bien javi y una con dos con quien iba yo irías con miguel y con alguien más no sé no jazaro puede ser jazaro y otro no he visto al momento te voy a tomar por culo te lo estaba aguantando bien me he llegado yo fatal pues esto es buena seña una grupeta ahora no solo va a caer en tus manos que va el perro me ha visto mira ese se ha conectado me ha visto el pie de delante de tomar y se ha quitado el medio mañana dice que es lo que hace lo quiero ver yo mañana este bueno si pero bueno si verdad no por la tarde creo nada pero por la tarde me imagino que dará una vuelta cortita para probar yo le he dicho y digo ten cuidado con la dirección que ya me tengo un año sin cogerla aquí en el redillo y el otro día hostia las dos o tres primeras veces que te ponen esto en la bici no te vas al suelo milagro y este hace que no coja una bici de 20 años o sea de 30 vale mucho pero ten cuidado pero bueno se quiere subir las palomas eso dice pero el primer día se va a subir las palomas pero con la bici en la calle con la bici dice que quería subir que va a coger el coche a partir de la hora y media le puede empezar a ver de todo y a las dos horas cuando se baje de la bicicleta parece que está todavía dando pedal y el desarrollo que lleva tampoco es muy fácil lleva un 39 de plato pequeño y un 28 puede que lleve arriba me parece atrás muy grande yo no sé si se lleva la 20 pique pues si lleva un 28 se puede dar con un canto de los dientes para subir un puerto es duro subir con ese desarrollo no, para subir el primer puerto si hombre yo apuesto a que ni le supiera que es muy largo lo que pasa es que por el camino encontraron los buites y los tíos del mazo y todo eso pero... señores... 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 no... 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 no...